Shalom, shalom, javerim queridos, después de unos días de silencio involuntario, pero bullente de silencio que no es silencio, después de unos días de revoluciones vitales como esas que se requieren para salir de Mitzrayim, y a veces las representas de un modo y otras de otro, y a veces te quedas solo con un ritual metafórico en la noche del ceder y algún estudio y a veces te pasa que todas las etapas de sacar Mitzrayim de dentro de ti y de salir de Mitzrayim vienen a representarse, a hacerse evidentes en la vida misma, justo en el momento perfecto. Salir de Mitzrayim es ser capaz de imaginarte en otra situación y entonces caminar hacia ella. Emuná, ¿se acuerdan? Las tres coronas. Emuná, la fe en que es posible. Ta'anuk, deleitarme con la mera idea. Y Ratzón, la voluntad que lo hace posible. Salir de Mitzrayim es, en mi caso personal este año, haberme dado cuenta de repente que una vida de seis años de corrido en el mismo lugar, en un lugar del que tuve mucho placer, pero en el que viví también muchísimo dolor. Eso me estaba aprisionando de alguna manera. Y era tiempo de cambiar de perspectiva. Era tiempo de cambiar el ángulo desde el que miramos. Yo vivía en Amirim, lugar que ustedes conocen. ¡Pah! Todos los paisajes de Amirim conocen a un nivel de detalle espléndido si has visto videos míos los últimos seis años. Si has visto eso, has visto que Amirim, Amirim, toda su belleza radica en lo que la tierra hace, en el modo en que la tierra minuciosamente se lleva a sí misma a representarse en hasta el máximo detalle posible. Y aquí de repente, Baruj Hashem, me mudé de un paisaje de tierra a un paisaje de aire. Allá adelante, si mirás, es cuatro kilómetros de mí, más o menos en línea recta, el mar Mediterráneo. Algunos estanques. Y el resto es todo aire, es todo horizonte. Hacia abajo, campos cultivados. Y dos carreteras que me hacen acordar que estoy entre seres humanos en una civilización loquísima en la que la gente circula por las carreteras sin parar día y noche y noche y día. Y en general, ni siquiera saben o se dan cuenta que allá está el mar. Paso de un punto de vista de tierra a un punto de vista de aire. Ya veremos a dónde me lleva. Y Etziat Mitzrayim, en términos de salir de Mitzrayim, ha sido imaginarme que soy capaz, que eso no me aprisiona, que puedo en realidad hacer lo que quiera con bendición de Hashem. Que puedo cambiar mis condiciones y que puedo mostrarte cómo lo hago para que tú también lo hagas porque te imaginas que estás clavado en esa profesión, clavado en esa ciudad, clavado en esa relación, clavado en esto, clavado en aquello. No, no, no estás clavado en nada. Depende solo de imaginarlo y salir de lo que me oprime, que es Mitzrayim. Y ahora, hemos estudiado muchas veces que Etziat Mitzrayim, como se dice en hebreo, en realidad es un poco rebuscado decir que se traduce por salir nosotros de dentro de Mitzrayim. En realidad, es mucho más apropiado decir que se trata de sacar Mitzrayim de dentro de mí. Y te voy a decir cómo descubrí que es tan sencillo y tan fácil explicar qué es sacar Mitzrayim de dentro de mí. Mira, acá, ves todo esto, es todavía un desorden espectacular. Y adentro también. Ya llegaron aquí la enorme mayoría de las cosas que me acompañan a esta vida en un paisaje de aire. Tuve que... las cosas que ocupan el lugar en el espacio, tuve que reducir el lugar ocupable, el volumen que ocupan en un 80% por lo menos. Aquí estoy en total en unos 30 metros cuadrados con terraza incluida y aquí va a ocurrir todo. La vida va a ocurrir aquí. Y entonces, hubo de desprenderme, no solo de cosas superfluas, obviamente superfluas, sino de cosas que son superfluas, pero no es obvio que lo sean. Y fue una experiencia impresionante. Pero no solo eso, sino que de las cosas que seleccioné traerme, bueno, algunas que otras o se rompieron o se perdieron en el camino. Y eso es frustrante. Pero, ¿sabes qué? No. Sacar Mitzrayim de dentro de mí es sacar de mi corazón todas esas espinas que se llaman apegos. No los apegos por amor, a quien amo, a quien me ama. No. Pero todos esos apegos a cosas o a circunstancias que, en tanto existen los apegos en sí, estoy viendo espuma de olas y me parece fascinante. Todos esos apegos que hacen que, si una circunstancia determinada se modifica de pronto, o si un objeto determinado deja de existir o deja de estar disponible o desaparece de mi vista, yo me frustre de alguna manera. Eso me cambia mi estado de ánimo. Pero, ¿sabes qué? Sacar Mitzrayim de dentro de mí es quedar impávido ante todas esas cosas. Es saber que no importa, no solo que es para bien. No. Que no importa. Que sencillamente la enorme mayoría de las cosas a las que atribuimos importancia no la tienen de por sí y no hay ninguna razón para que la tengan para nosotros, si no fuera que estamos pensando de modo equivocado. De modo que, mientras me preparo, también yo, a salir de Mitzrayim esta noche en el Ceder de Pesach, te invito. Hay que salir de Mitzrayim y hay que sacar a Mitzrayim de dentro nuestro. Hacia allí vamos, al menos en el Templo de Pasos, en la Comunidad de Torá 3.0, hacia allí vamos. Daría la impresión de que la mayor parte del mundo está corriendo hacia Mitzrayim. Está pidiendo ser oprimido, no está entendiendo lo que le pasa. Los que aprendemos a pensar en el Templo de Pasos, aprendemos a iluminarle el camino a aquellos que tienen miedo o no se dan cuenta. Y lo hacemos solamente por amor. Dale, ven, júntate con nosotros. Esta vez toca en el desierto, en el desierto que lo dice todo, si aprendemos a escuchar. Salimos de Mitzrayim, sacamos a Mitzrayim de nosotros y chag Pesach, kashr v'sameach para todos, chavere. Shalom, shalom.